Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la diarrea aguda. Bueno, la diarrea es un aumento en el número de deposiciones habituales. Hay un cambio de consistencia, las veces son más blandas o acuosas también. Es una condición que puede ser un síntoma, claro, de una lesión, de una enfermedad, de una alergia, de la intolerancia a ciertos alimentos. Puede ser la fructuosa, la lactosa. O bien son enfermedades producidas por alimentos, ¿no? Que están en mal estado. Puede ser un exceso de vitamina C, por ejemplo, hay veces que la gente toma sin prescripción, exceso de vitamina C. No, pues hay que tomar nada más la suficiente, la necesaria, la que requiere el cuerpo, no más. Bien, cuando hay diarrea, generalmente es acompañada de un dolor abdominal. A menudo, pues hay náuseas, hay vómito. Y va a considerarse diarrea aguda cuando el inicio se produce repentinamente, ¿no? Y dura menos de dos semanas. Hasta ahí es aguda. Cuando es diarrea prolongada, después de las dos semanas y no se ha quitado, entonces diríamos que tenemos una diarrea prolongada. Puede durar más de cuatro semanas y así la persona se va debilitando. Hay diarrea, ¿no? Es un síntoma, claro. O está avisando algo. El mismo cuerpo se está defendiendo, ¿no? Si tiene una infección, pues a través de esas cosas se está acelerando el proceso de salida de heces, ¿no? El contenido intestinal para que no cause daño, para que no haya infección del germen que esté presente, ¿no? Que ya detectó nuestro organismo y que aparece la diarrea porque es una manera de defensa. Propiamente no podemos decir que sea una enfermedad. Si no es un acto ya defensivo. ¿Sí? Empieza a fluidificarse bastante contenido intestinal para que, pues, a manera de lavar, de enjuagar el intestino, pues nuestro organismo ya está tomando las medidas. Nada más que el asunto es de que podemos deshidratarnos, debilitarnos, cansarnos demasiado en el intento que nuestro organismo está haciendo para sacar el germen. Entonces es bueno saber lo que tenemos que hacer para un caso de diarrea, que ya duró por lo menos más de tres días, porque después de los tres días uno se siente muy abatido. Y bueno, hay que empezar a resolverlo, ¿no? Porque generalmente estamos en espera de que la situación por sí misma mejore. A veces sucede, no siempre. Que hay gente que baja mucho de peso, se deshidrata, se agregenta bastante porque está la diarrea. Pero no es por la diarrea, la diarrea está porque está, desde luego, otra situación. Principalmente infección, pero puede ser, ya vimos, algún otro padecimiento que está dando como consecuencia, como síntoma, pues diarrea. Puede haber diarrea del viajero, así se le llama. En el caso de la diarrea del viajero, casi siempre es una diarrea aguda. Se presenta en las personas que viajan a áreas tropicales o lugares donde las condiciones sanitarias son deficientes. No les caen bien los alimentos, son diferentes en su manufactura. O sea, los elaboran diferente, cocinan diferente. Los cae de peso, no estamos acostumbrados. Puede ser que en el viaje se presente la diarrea. Aunque les diría una cosa, generalmente también, pues cuando uno ya llegó a su destino, cuando ya está en casa, decimos, cuando ya nos relajamos, pues es cuando aparece entonces la diarrea, ¿no? Y también, aunque no estemos ya viajando, también se le llama diarrea del viajero porque, pues ahí se pescó en el viaje. ¿Por qué aparece entonces la diarrea? Pues se va a producir cuando hay más líquidos en los intestinos de los que pueden absorberse. Es una mecánica de nuestro organismo para proteger, para defender, para sacar gérmenes. A veces no hay gérmenes, hay una inflamación tremendísima. Y entonces también se produce la diarrea. A veces todo el tracto digestivo lo tenemos inflamado. Que la gastritis, que la colitis, que la gastroenteritis, todo lo que termina en itis, que tiene que ver con el sistema digestivo, pues nos está afectando porque, pues, ya el organismo está manifestando a través de la presencia de la diarrea que ya perdió el control, ¿no? Y la ayuda se la damos con los elementos naturales. Con las plantas, ¿no? Generalmente esto es lo más bondadoso. Bueno. Entonces, ¿en qué es la diarrea? Veamos más casos, ¿no? Cuando comemos o bebemos alimentos contaminados con microorganismos. O sea, cuando hay infección. Cuando comemos algún alimento al cual somos alérgicos. Miren, a veces no somos alérgicos a ciertos alimentos o circunstancias o entornos. Pero después de una infección fuerte que puede ser viral, nuestro sistema inmune queda tan fragilizado, tan debilitado, que empieza nuestro organismo a ser alérgico a ciertas sustancias, alimentos, entornos. Y aparece con mucha violencia, ¿no? La persona cuando experimenta alguna alergia, aparte de que puede tener diarrea, puede tener, digamos, comezón, molestia en la nariz, dificultad para respirar porque se inflaman los cornetes, o sea, no pasa el aire. Le da comezón en el paladar bastante intenso, o sea, la pasa las cánceres con la lengua, pero inflamándose más. La garganta entonces también tiende a inflamarse prontamente. Los pulmones también se resienten. Nos duelen, ¿no? Sentimos que el aire no está penetrando bien. El intercambio gaseoso nos está dando a plenitud y que por lo tanto la persona se agita. Y es una alergia. Entonces, cuando se presentan estos síntomas, también se puede presentar una diarrea. Hemos escuchado, ¿no? Que algunas infecciones también originadas por virus provocan diarrea. Pero también de bacterias, también de hongos, también de levaduras. ¿Verdad? Cuando estamos infectados, pues tenemos diarrea. Hay situaciones en que la diarrea se debe a algún padecimiento del tracto digestivo. Estamos mencionando. Puede ser, ¿cuál? Una enfermedad inflamatoria intestinal. Colon irritable. Enfermedad celíaca. Bueno, pues dura más días en estos casos, ¿no? No va a frenar espontáneamente. Tenemos que resolver. Primero el padecimiento para que la diarrea por sí misma en automático desaparezca. En el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal, pues vamos a tardar. Si no tenemos los recursos adecuados o no los utilizamos, a veces mucho tiempo, bastante. Tenemos que utilizar cosas que funcionen adecuadamente. De manera pronta, efectiva, certera, ¿no? Las plantas no fallan. Entonces vamos a describir como la diarrea, ¿no? Para, bueno, quien no ha tenido diarrea, pero igual hay que describir. Porque de aquí sacamos nuestras formulaciones. Nuestra estrategia. Las heces son blandas, son abundantes. Puede haber dolor abdominal, fiebre. Y bueno, la duración. Si es una defensa del cuerpo, una acción defensiva del cuerpo, pues no dura mucho, ¿no? Unos dos, tres días. El asunto es que de pronto ya pasó tiempo y no se nos ha quitado. A veces hasta años. Bueno, uno o dos años, no tanto, pero sí. Aparece y no quiere desaparecer. Intentamos todo, ¿no? Y entonces no lo resolvemos. Pero tenemos que buscar este tipo de recurso para poderlo resolver eficientemente. Claro. ¿Quién va a aguantar, no? Entonces decidirá tanto. Por eso las plantas son muy efectivas, ¿no? Porque lo primero que hacen las plantas es proporcionar. Porque lo contienen, ¿no? Vitaminas, minerales, oligoelementos. Para que uno no se deshidrate. Entonces las infusiones, los cocimientos con plantas son estupendos. Son como un suero, pero poderoso. Que a la vez está atendiendo las causas que están originando la diarrea. Entonces es bueno atender todo de una vez. Porque si tomamos un antimotílico, o sea, lo que para la diarrea en seco, o sea, paralizando los intestinos, no nos funciona. La infección, la infección continúa, la inflamación continúa, el daño a las mucosas intestinales continúa. Y aparte, pues ya detuvimos un proceso de limpieza que es la diarrea. Hay que controlarla, ¿verdad? Para que vaya reduciendo. A veces podemos hacer incluso algunos sueros caseros. Y esto es importante, ¿no? Un suero casero que podemos hacer que es muy nutritivo es hacer un caldo de zanahoria. Siempre hay en la mano, ¿no? Siempre en la cocina. Por eso es bueno siempre que los recursos sean sencillos, sean simples. Entonces estamos tomando nuestro tratamiento. Obviamente, mientras iniciamos nuestro tratamiento, de inmediato lo que podemos hacer es poner a hervir dos o tres zanahorias. O en un litro de agua. Una media hora, ¿no? ¿Y es agua? No, nutritiva, mineralizante. Mientras iniciamos el tratamiento, un jugo verde también, ¿no? También lo podemos tomar, teniéndolo siempre a la mano para que inmediatamente se recuperen los oligoelementos, ¿no? Los minerales que el cuerpo está perdiendo a través de una evacuación constante. Cuando tenemos diarrea, pues no estamos nutriéndonos. ¿Por qué razón? Porque no hay tiempo de absorber. Está transitando las heces a velocidad que no permite que se absorba. Por lo tanto, tenemos que utilizar sueros, ¿no? Las plantas, los cocimientos. O este, como que les digo, ¿no? Que puede hacerse de remolacha, por ejemplo. ¿No? Lo que hay en el refrigerador. Betabel le llaman aquí. Betabel. No, que es rojo. Aunque hay también blancos, pero el que acostumbramos más es el de Betabel. Hacemos un suero riquísimo, ¿no? Bueno. Lo importante es atenderse con plantas porque, pues ya vimos que no se trata nada más de la diarrea. No se trata de frenarla. Sino que ya tenemos que atender diferentes enfermedades, padecimientos que están, ¿verdad? Al mismo tiempo que la diarrea, porque la diarrea, pues es como un síntoma. Y hay plantas que son muy efectivas para atender todas estas causas, todas estas razones. Bueno, entonces vamos a estar claros, ¿no? Aunque existen muchas causas de diarrea, la mayor parte tienen su origen en un proceso infeccioso que puede adquirirse por intoxicación alimentaria. En los niños la causa más frecuente de diarrea son los virus. Ahora también ya vimos que diferentes padecimientos que inflaman, o sea, enfermedades inflamatorias del intestino, como puede ser la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, pues dan diarrea, también insuficiencia del páncreas. Sí, la diarrea es realmente una situación en la cual ya vimos y detectamos que hay otras condiciones que hay que atender, entonces hacemos nuestra formulación, ¿no? Claro, necesitamos plantas que frenen la diarrea, pero no de golpe, sino que sus acciones terapéuticas nos permitan tener un antiséptico para eliminar, matar, desactivar cualquier germen. Hay que recuperar las mucosas, ¿verdad? Necesitamos un muco protector, necesitamos nutrirnos. O sea, todas son acciones terapéuticas que vamos a buscar en las plantas, pero primero elaboramos la fórmula, ¿no? Si hay fiebre hay que utilizar plantas antitérmicas, que más bien son plantas diaforéticas, porque ventilan el cuerpo. Sí, en la herbolaria no se corta la temperatura, así como por arte de magia, ¿no? Porque eso es artificial. Es un engaño para nosotros si pensamos que ya solucionamos porque ya no hay fiebre. Es el efecto del fármaco, ¿no? De hecho, también es una ayuda bastante efectiva la fiebre, ¿no? Porque le provoca incomodidad al germen. No está a gusto. Lo fulmina también. Y también por lo que tenemos que hacer es ventilar el cuerpo para que se mantenga controlada la fiebre, que no se eleve demasiado. Vamos atendiendo todo, ¿eh? Vamos resolviendo. También plantas antihistamínicas, porque por supuesto que puede ser una alergia bastante intensa que se esté manifestando con rudeza. Entonces agregamos a nuestra formulación. Y bueno, hay que aliviar un poco el dolor, ¿no? Porque hay cólico, hay dolor abdominal intenso, fuerte. Pues sí, ya agregamos también unas plantas que dan analgencia de estómago a los intestinos para que no duelen tanto, no se inflamen. Todo esto es parte de una formulación. Quitar la diarrea no es suficiente. Vuelve a aparecer, porque no estamos quitando las raíces, las causas. Entonces va a aparecer de nuevo. Hay gente que así lo dice, ¿no? Siempre tengo diarrea. De pronto se me quita y luego tengo una residiva. O sea, regresó. Y luego otra vez, y luego otra vez. Es la persona que ya está ojerosa, ¿no? Tiene hundimiento de los ojos, las mejillas. La marea se desmacha. Ya su orina es de color oscura. Tiene sed, está cansada. Tiene vértigo. Bueno, es que no ha atendido bien la diarrea. ¿Verdad? Las raíces del por qué aparece la diarrea. Los padecimientos que están ahí acompañando a la diarrea que está manifestándose, pero que nosotros no hacemos caso. Pero bueno. Vamos a controlarla bien, vamos a utilizar una buena formulación y una buena planta, excelente planta que hoy tenemos que, pueden tomarla todos. Desde los bebés hasta la gente de mucha edad. Porque también les da diarrea a los bebés, también les da diarrea a la gente grande y ahí sí. Puede ser muy peligroso, ¿no? Porque se distrata bastante rápido, puede ser fatal. Ahí sí, esta planta tiene que estar en el botiquín de emergencia. En el botiquín de arbolario, de emergencia. La casa siempre a la mano, bien etiquetado. ¿Para qué sirve? Y de inmediato cuando aparezca en un menor o en un agente de edad, que se lo tome. ¿Verdad? Para que se recupere prontísimo y no haya necesidad de alarmarse tanto. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar qué recursos vamos a utilizar, principalmente la planta que vamos a platicar de sus propiedades el día de hoy, que es planta eje para nuestra formulación. Pues esa es San Nicolás del Monte. Así se llama la planta, San Nicolás del Monte. Bueno, es un nombre que le queda bastante bien. Se puede tomar sola, desde luego. Mucha gente tiene esta planta lista y a la mano para una diarrea infantil. Una diarrea de la persona de la tercera edad. Una diarrea del adulto, de cualquier persona. ¿Verdad? Puede atenderse rápido a una diarrea. Hay que ver sus propiedades, ¿no? Se utiliza como antipirético. Sí, quiere decir que es un febrífugo. O sea, que tiene la fiebre. Bueno, ya vimos cómo actúa una planta en el organismo. Ventila el cuerpo a ver los polos de la piel y, por lo tanto, no escapa del control de la fiebre. La mantiene bastante baja, porque es una ayuda. Y lo sabemos. Entonces, utilizamos esta planta como antivenenosa, ¿verdad? A veces hay toxinas en el cuerpo, que están provocando la fiebre, que están provocando la infección. Bueno, se entiende que si hay infección, también no hay venenos en el cuerpo. Son las deposiciones de los gérmenes, lo que evacúan en el cuerpo. Y luego, pues, eso envenena, ¿verdad? Intoxica, decimos. Entonces, tenemos que desinfectar. Entonces, utilizamos esta planta. También se utiliza para infecciones estomacales, intestinales. Ya vimos que es antiséptico. También es inflamante de las mucosas. No solamente en lo que se refiere al intestino, a todo el tracto digestivo. Incluso es inflamante de las mucosas de los bronquios, de los pulmones. Entonces, favorece la eliminación de toxinas, de gérmenes. Decimos nosotros, por todos los emunentorios naturales. ¿Cuáles son los emunentorios naturales? O sea, los órganos de excreción. Así se les llama. Emunentorios naturales. O sea, vamos a eliminar gérmenes, toxinas, venenos. A través de la orina, del sudor, de la secreción nasal, de la defecación. Bueno, esto se activó primero en la diarrea, ¿no? O sea, se ya está trabajando. Pero hay que ayudarle con los demás emunentorios naturales. Con los demás órganos de excreción. Y sí, para seguir a través de la orina, del sudor, de la secreción nasal. Pues, continuar, ¿verdad? Quitando del organismo todo aquello que le está afectando, dañando. Con su presencia. Bien, entonces, utilizamos generalmente esta planta. Pues, cuando aparece la diarrea. Aún no sabemos el por qué, ¿no? Aunque ahorita, pues, ya estamos platicando. Ya tenemos idea de qué es lo que puede ser. Pero, de momento, pues, hay que utilizar una planta que tenga el máximo de acciones terapéuticas. Para que actuemos rápido, con eficiencia. Entonces, activando la eliminación de toxinas y gérmenes dañinos. Pues, ya estamos avanzando de inmediato, ¿no? Pero estamos atajando también que ya no haya infección. Estamos evitando la proliferación de gérmenes. Entonces, tiene un aceite esencial. Es una planta dolorosa. Una planta muy especial. Sobre todo, pues, no causa dependencia, ¿no? Porque los antimotílicos, o sea, las plantas que son para quitar, frenar, detener de manera artificial la diarrea. Entonces, pues, después estamos dependiendo de ese tipo de materiales, de ese tipo de químicos. Y aquí, en este caso, ¿no? Nos atendemos de la diarrea. Atendemos sus razones, sus causas, sus raíces. Y ya, ¿verdad? Tenemos que estar continuamente utilizando, en este caso, los antimotílicos. Pero, además, desinflamamos. Es muy importante porque a veces pensamos que ya paró la diarrea, qué bueno. Ya paró la fiebre, decimos, ¿no? Pero es por el efecto del fármaco. Lo que tenemos que hacer es que sea de manera natural. Que ya no haya ese signo de alarma, de alerta, que el cuerpo esté emitiendo, ¿no? Para estar tranquilos, ¿no? Porque, de lo contrario, pues, hay retorno. O sea, residivas de lo que no se detuvo, no se frenó, no se solucionó. Pues, ahí está latente. En cualquier momento retoña, decimos. Pero utilizando el calancapatele, ah, así le llaman los pueblos originarios, calancapatele. Nosotros vamos a manejar el nombre de San Nicolás del Monte. Casi es más conocido en las zonas urbanas. San Nicolás del Monte. Estupendo, ¿eh? Que nos platique más. Si no hay que estar con nosotros acerca de las aplicaciones que tiene esta planta, pues, las otras también, ¿no? Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Y lo hacemos con mucho gusto, Rodrigo. Una de mis plantas favoritas, el San Nicolás del Monte. Es un arbusto de hasta unos 80 centímetros de alto. Es un arbusto pequeño. De flores color amarillo, muy atractivas a la vista. Y quizá lo más atractivo sea ese aroma. Es una planta muy aromática, lo cual nos indica que es una planta con muchísimo aceite esencial. Y esto es muy importante en herbolaria. Los aceites esenciales ejercen diferentes acciones terapéuticas que podemos mencionar, en general, favorecen al sistema nervioso central, favorecen al sistema respiratorio, favorecen al sistema digestivo. Principalmente lo que hacen es armonizar para que estos sistemas trabajen en conjunto, se fortalezcan y la persona precisamente pueda ya tonificar, tener más fuerza. Por ejemplo, la persona que trabajó mucho tiempo en el campo siempre se afecta de los pulmones, bueno, recuperar esa fuerza. La persona que es muy enfermiza del estómago, igual recuperar fuerza en el estómago, tono, sobre todo sistema inmunológico, para que ya deje de estar enfermándose a cada rato. O la persona muy nerviosa, muy preocupona, que siempre tiene la mente ocupada, pensando en fatalidades, pensando en cosas pasadas. No puede vivir el presente porque la mente la tiene siempre ocupada en problemas. Entonces, hay que tonificar ese sistema nervioso y se logra con una planta tónica. Precisamente ese es el San Nicolás del Monte, es una planta que tonifica y gracias a su aceite esencial, ya en varios estudios se ha confirmado su actividad contra hongos y bacterias. Es una planta muy buena. Además, es un aroma, el del San Nicolás del Monte, que resulta relajante con una persona, tiene contacto con esta planta. Ya inmediatamente al identificar ese aroma, ya está ejerciendo así en aromaterapia, un efecto que relaja el cuerpo, relaja la musculatura, permite la concentración. Muchas personas preparaban esta planta seca, ¿verdad?, en algunos saquitos, en algunos morrales, para poner ahí en la almohada del niño que no puede dormir o del niño que estaba estudiando, o preparar el cocimiento y brindárselas antes de acostarse a dormir, para que el estómago precisamente se relajara, no fueran con la inflamación, con el exceso de gas intestinal, con la incomodidad a la cama y no les permitiera descansar, ¿verdad? Y también relajar la mente, conciliar el sueño más rápido, conciliar un sueño de manera pronta. Y no solo el aroma, también el sabor, es uno de los más deliciosos que podemos encontrar entre las plantas medicinales. Los niños no tienen problema alguno para poder tomarlo, es un lujo para nuestros sentidos. Tomar una taza caliente de San Nicolás del Monte es toda una experiencia. Muchos después ya lo acostumbran como un té digestivo o como su bebida favorita, y la mejor parte es que beneficia a su salud. Por su aceite esencial, favorece vías respiratorias, proporciona ese efecto pectoral de fortalecer pulmones, elimina bacterias, inclusive aquellas del género streptococcus, que pueden causar neumonía, ¿verdad? El San Nicolás es efectivo para eliminar dicha bacteria, inclusive cuando ya se cuenta con cepas, ¿verdad? De esta bacteria que son resistentes a los medicamentos. En algunas ocasiones nos encontramos con estas bacterias, que por más que se le dé una medicación fuerte, agresiva con el cuerpo también, pues no logran salir adelante, pero con San Nicolás del Monte es otra historia. Bueno, además de bacterias en las vías respiratorias, también podemos eliminar bacterias en el sistema digestivo, aquellas causantes de diarreas, por supuesto, las que ya obran con sangre. También hay personas que a razón de infecciones de tipo bacteriana o por parásitos, también ya están obrando con sangre, y bueno, se tiene que desinfectar, pero a la par se tiene que desinflamar, quitar el espasmo, quitar el dolor, el calambre que se presenta muy incómodo, esa sensación de sudar frío, el malestar en general, ¿verdad? La persona se ve muy pálida, no tiene ganas de salir, no tiene energía, está muy cansada. Hay que tomarse a San Nicolás del Monte para ejercer todas esas actividades. Es una planta con muchos taninos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ejercer un efecto astringente. Esos tejidos muy elongados, muy guangos, muy sueltos, los regresa a su lugar. Es una planta excelente para tonificar, inclusive la piel, ¿verdad? La piel colgada, la piel que ya está, pues sí, bajó de peso rápido o ya está en una edad avanzada, la piel se cuelga. ¿Qué le parece hacer fomentos con San Nicolás del Monte? Que además es cicatrizante. Elimina las bacterias de la piel, cicatrice y le regresa ese tono a la piel, esa elasticidad para que se vea jovial, se vea limpia la piel. Muchas personas se bañan con San Nicolás para que la piel se vea hermosa. También tiene un extracto acuoso que es refrescante de los riñones. Es una planta diurética. Es una planta que podemos utilizar cuando la persona está reteniendo líquidos. Se hincha de los pies, se hincha de las manos, generalmente ya por la tarde. Esa persona incluso la piel se ve brillosa y si la presionamos deja ese hueco del dedo. Bueno, es porque está reteniendo líquidos. Hay que refrescar los riñones, eliminar los líquidos. Se logra con San Nicolás del Monte. Una planta que nos va a ayudar para favorecer riñones, sistema digestivo y sistema respiratorio, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas, para que inicie un tratamiento usted prontamente. Son los teléfonos para que nos marque en este momento. Le recordamos que si usted requiere una fórmula, usted nos la solicita. Nosotros la elaboramos. Pero para enviarla, se nos hace más fácil que usted nos proporcione un correo electrónico para no retardarla, no retrasarla, para mandar rápido la fórmula. Entonces, en conclusión, si nos puede proporcionar un correo electrónico para enviar su fórmula, haremos el trabajo más fácil, con mucho gusto. Bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página. La fórmula general, la fórmula del día, es la que elaboramos en el transcurso del programa. Y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí, en nuestra página, usted la encuentre disponible en todo momento. Incluso puede reenviar a un amigo que no tenga fórmulas, a un conocido, a un familiar, igual que no tenga fórmulas, para que ya cuente con una. O bien puede usted adquirir en la tienda en línea su fórmula para usted, para que le llegue a su casa, o para un cercano, para que le llegue también a su casa. Vale la pena porque el envío no cuesta. Así es de que reciba su fórmula directamente a las puertas de su hogar. Esto incluye todo el territorio nacional para que envíe o recibe su fórmula. Bueno, entonces, nuestra página, anotamos para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse así mismo por las plataformas sociales, para comunicarse a través de Twitter, arroba, la voz, guión bajo, del ángel. Para que se comunique por Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Arbolaria, en la Avenida México, Tenochtitlan, antes de la Puente de Alvarado. Avenida México, Tenochtitlan, antes de la Puente de Alvarado, en el número 42, segundo piso. Despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. Dos o tres calles del Metro y del Argumento de Revolución. Anotamos el número telefónico para informes. 55 57 03 09 43. 55 57 03 09 43. Línea de ayuda hermularia. Esto es para que usted llame vía telefónica, si no puede salir de casa, no se preocupe. Le atienden vía telefónica, le dan su fórmula. Si así lo desea, también puede solicitar que le envíen su fórmula a su domicilio. Sin problema, ¿eh? Para eso está esta línea de ayuda hermularia. El horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. En Ecatepec, damos la dirección, tienda autorizada. Esto es en el área de Ecatepec. En su nuevo domicilio. Avenida Vía López, no. Avenida Vía Morelos. Número 46, repito. Avenida Vía Morelos, número 46 en San Cristóbal de Ecatepec. Frente a laboratorios, salud digna. Y frente a la estación del Metrobús, estación San Cristóbal. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. El teléfono anotamos 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. En la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Vamos anotando el teléfono para más informes. 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Ahora en Tlalnepantla. Centro de Asesoría Herbularia, allá en Tlalnepantla. Eso es en el Estado de México. Calle Zahuatlán, número 224. Única sucursal. Calle Zahuatlán, número 224. Primer piso. A media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Roelerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrerá, en Tlalnepantla, única sucursal. Anotamos el teléfono para que pida informes. 55, 55, 65, 72, 47. 55, 55, 65, 72, 47. Tienda autorizada en Cotitlán de Romero Rubio. Esto es en el Estado de México. Dirección, Mariano Escobeda, número 209, Colonia El Huerto. Mariano Escobeda, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cotitlán. Anotamos el teléfono. 55, 58, 72, 31, 10. 55, 58, 72, 31, 10. Son los domicilios de nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Tenemos los domicilios. Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. Entonces, pues en esta forma vamos a incluir la planta San Nicolás del Monte, ¿no? Que es nuestra planta eje. Ya vimos que tiene muchas propiedades que vamos a aprovechar bastante bien para atender una diarrea aguda. Vamos a identificar una diarrea aguda. Hay aumento del número de deposiciones habituales o hay un cambio en su consistencia, más blanda las heces o más acuosas. Se presenta dolor abdominal, a menudo, pues con náuseas, con vómitos. Las heces son blancas, son abundantes. Puede haber presencia de fiebre o bien presencia de sangre, moco o pulso en las deposiciones. La persona pues tiene necesidad urgente de ir al baño, cólicos. Incluso llega a perder el control de las evacuaciones intestinales. Escalofrío, vértigo, sed, cansancio, solines de color oscuro, resequedad en la boca, hundimiento de los ojos o mejillas, mareo. Incluso puede tener desmayo o desvanecimiento cuando se debilita demasiado, se deshidrata. Bueno, entonces lo que necesitamos ahora es elaborar nuestra fórmula. Ahora, anotamos, utilizamos lo siguiente, pingüica hoja, raíz de nopal, licopodio natural, yolozóchil, arándano rojo, sanicolás del monte. Nuevamente, pingüica hoja, nopal raíz, licopodio natural, yolozóchil, arándano rojo, sanicolás del monte. Exclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Claro, se toma como agua de uso. Cápsulas o suplementos, anotamos. Guayacol y eucaliptol. Té rojo. Carbón vegetal activado. Tosfatidil colina. Nuevamente. Guayacol y eucaliptol. Té rojo. Carbón vegetal activado. Tosfatidil colina. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una se toman antes de cada alimento. O el suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune, en este caso fortalecer el sistema digestivo, ¿verdad? Para que haya más fortaleza, ¿no? Más resistencia. Entonces necesitamos utilizar un elixir. El que lleva noni, es excelente porque aparte no es útil. Elixir con noni. Noni. La clave 1807. Clave 1807. Vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana, levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos. Dos veces al día. Una vez en la mañana, vasito dosificador. Otra antes de acostarnos, vasito dosificador. Y ya tenemos el tratamiento completo. Se toma diariamente. Hasta el corte regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volver a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con el papá de Evermercado. Mire, lo que pasa es que usted me vio en algo desde hace como aproximadamente cinco meses para la migraña. Y la fórmula se la terminó él. Y es que, pues él sí se le quitó bien rápido. Sí le llegan puncetes de vez en cuando, pero él no puede ver la luz bien. Solamente en la mañana de seis de la mañana, como a las nueve, pero ya cuando sale el sol se pone el lente oscuro. Porque dice que con la luz le duele, como que se debilita y le empiezan a doler poquito los sentidos. De modo que necesita andar con lentes afuera porque siente la vista muy débil. Le duele con los rayos del sol. ¿Qué otros síntomas tiene? Nada más eso. Yo creo que la cabeza ya de vez en cuando, pero muy poquito. Yo pienso que es natural. Pero con la fórmula que usted le dio, se le quitó y ya nomás le quedó eso. La vista un poco débil. Entonces quiero que me pudiera dar una fórmula para que la vista le quede normal, fuerte, como antes. Porque él le molesta fuerza para ir a la escuela, puro con lentes. Ah bueno, entonces vamos a elaborar una buena fórmula para él. Vamos anotando entonces que vamos a ocupar. Ocupamos té otomí, ingo de china, aquí agregamos espirulina, viene en polvo para mezclar con la fórmula. Bueno, vamos a utilizar también amamelis. Vamos a utilizar también espino albar, seca palo. Entonces vamos a mencionar otra vez. Teotomí, ingo de china, espirulina, amamelis, espino albar, seca palo. Mezclando las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. La tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos a utilizar cápsulas. Entonces utilizamos cápsulas, entonces vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos pensamiento, así llama la planta. Pensamiento. Aceite de salmón. Astrágalo. Omega 3. Menciono otra vez. Pensamiento. Aceite de salmón. Astrágalo. Omega 3. Estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Jorge García Santos. Bien. Jorge, adelante te escucho. Sí, mire, lo que quiero es algo para la arritmia. Ojos empañados. A ver, háblame un poquito más fuerte, por favor. Este, algo para la arritmia. Sí, arritmia, sí. ¿Qué más? Ojos empañados. Sí. Pérdidas de masa muscular. Sí. Dolor de rodilla derecha. Sí. Dientes, yo creo que sí, lo de la piorrea. Piorrea también, sí. Sí, nada más. Bueno, ¿qué edad tienes? 75. 75, ¿cuánto pesas? 52. ¿Estatura? 1.64. 1.64. 1.64. Bueno, con estos elementos hacemos ya nuestra fórmula. Bueno, entonces, vamos a elegir las plantas, hay arritmia. Bueno, entonces vamos a fortalecer bien nuestro corazón, vamos a tonificar bien los nervios con las siguientes plantas. Utilizamos quina roja, ginseng del sur, hojas de zarzamora, tomillo. También, maracuyá gigante, jarilla amarilla. Bien, menciono la fórmula. Quina roja, ginseng del sur, zarzamora, tomillo, maracuyá gigante, jarilla amarilla. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, ahora hagamos la fórmula con suplementos. Bien, entonces, anotamos. Pertacaroteno con vitamina A, hierba de ámbar, aceite de pescado, brami con leucina. Entonces mencionamos de nuevo. Pertacaroteno con vitamina A, hierba de ámbar, aceite de pescado, brami con leucina. Estas cápsulas, pues hay que tomar una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bueno, pues estuvimos viendo entonces que esta planta es bastante beneficiosa. Siempre debe estar a la mano. Atiende inflamaciones intestinales, diarreas, infecciones intestinales, empachos. También atiende bastante bien los empachos. Y cuando la persona sufre de un susto, le da diarrea, ¿no? Pues nos espantamos. O también, pues, nos disgustamos. Sí, cualquier cosa puede alterar nuestro estado de ánimo fuerte, intenso. Y nos da diarrea, nos da cólico, nos da molestia. Puede durar mucho tiempo hasta que no el efecto del disgusto, pues, pase. A veces no pasa porque son los sentimientos que duran mucho tiempo. Pero con esto podemos atender bien para que la persona, en el aspecto de salud, en el aspecto de diarrea, cólico, molestia, mala digestión, pudiéndolo resuelvan. Entonces utilizamos a Nicolás del Monte. Es una planta grata, muy amigable. Lo pueden tomar personas de todas las edades. Entonces, pues, aparte de su sabor grato, pues nos da un hambre tranquila, equilibrada. A veces cuando ya se le perdió el sabor a los alimentos, que ocurre muy frecuentemente hoy en día, utilizamos esta planta para recuperar el sabor. Ya podemos saborear los alimentos con esta planta. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Oprah Winfrey. Da la vuelta a tus heridas y cámbialas por sabiduría. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.